... Estamos haciendo un taller de danzas folclóricas argentinas con el fin de que la gente venga a aprender y pasarlo bien, a disfrutar de las danzas. ¿Días de clases? Los lunes de 7 a 9, todos los lunes. ¿Abierta la inscripción todavía? En realidad, por suerte, vos sabés que tenemos un cupo lleno de alumnos, digamos que no han venido todos hoy, pero bueno, el espacio es grande, así que si alguno todavía tiene ganas de venirse a empezar, que se arrime a la Casa de la Cultura y el espacio es generoso, así que los vamos a recibir. ¿Cuáles son las danzas que han practicado en esta clase? Hoy empezamos con la zamba y vamos a seguir con zambas carperas, cuecas, cuecas cuyanas, vamos a hacer alguna chacarera para que no se queden con ganas, bailecitos, muchas danzas de pañuelo vamos a enseñar en la primera parte. ¿Un taller anual? Es un taller anual, sí. La Casa de la Cultura que hay en calle es Carbó y 9 de Julio. Carbó y 9 de Julio, los esperamos, ya dijimos el espacio es generoso, es amplio, así que el que tenga ganas se puede sumar todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!